¡Toff! ¡Ellos son demasiados! ¡Necesitamos un Maestro Tierra! ¡Te necesitamos! Mi hija está ciega. Ella es ciega, pequeña, indefensa y frágil. Ella no puede ayudarlo. Sí, yo puedo. ¡Ahora déjenlo ir! ¡O acabaré con ustedes, uno por uno! ¡A la piedra! ¡Le molestó mucho ese comentario! ¡Esperen! Ellos son míos. ¡No! 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 Nunca lo supe. Su hija es increíble. ¡Ah! 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 Es increíble, ella es la maestra Tierra más grande que haya visto jamás. Papá, sé que puede ser duro para ti verme así, pero tu pequeña, indefensa y obediente hija ciega no es lo que soy. Me encanta luchar. Me encanta ser una maestra tierra. Y soy realmente buena para esto. Sé que te mantuve mi vida en secreto, pero tú me mantuviste en secreto de todo el mundo. Tú lo hiciste para protegerme, pero tengo 12 años y nunca he tenido un verdadero amigo. Así que ahora que ya sabes quién soy, espero que eso no cambie lo que sientes por mí. Por supuesto que no cambia lo que siento por ti, Tof. Acabo de darme cuenta de algo. ¿De veras? Sí. He dejado que tengas demasiada libertad. Desde ahora serás cuidada y vigilada a las 24 horas del día. ¡Pero papá! Hacemos esto por tu propio bien, Tof. Por favor, acompaña al avatar y a sus amigos afuera. Ellos ya no son bienvenidos aquí. Lo siento, Tof. También lo siento. Adiós, Zang. Equipo avatar, agrúpense. Para derrotar al Señor del Fuego, o en este caso, al Señor de la Sandía, nuestra coordinación debe ser perfecta. Primero, Suki y yo distraeremos su ataque. Entonces, Katara y Zuko entrarán con un ataque combinado. Y mientras el Señor de la Sandía esté distraído, An arremete y ¡bam! Te hace hasta el golpe final. Ah, ¿y qué hay de mí? Por ahora serás el Señor de la Sandía. ¿Entonces puedo arrojar rocas en llamas sobre ustedes? Lo que sea para hacerlo más realista. Fantástico. Segundo, Diego. ¡Ah! Ha-h-hah! ¡Ah! ¡Cuidado, Toph! ¡No soy Toph! ¡Soy el señor de la sandía! ¡Ann, ahora! ¿Qué estás esperando? ¡Acábalo! No puedo. ¿Qué pasa contigo? Si esto fuera real, ya estarías frito por un rayo, amigo. Lo siento. No creo que sea lo correcto. No me sentí yo mismo. ¡Listo! Así es como se hace. Muy bien. Es todo. No. Falta algo. ¿Dónde está Ang? ¿Ang? ¡Ang! ¡Es hora, holgazán! ¡Vámonos! Dejó su vara. Esto es muy extraño. No está en la casa. Busquemos en la playa. ¡Miren! Ahí están sus huellas. El rastro termina aquí. Entonces, ¿fue a nadar de noche y nunca regresó? Tal vez fue capturado. No lo creo. No hay señales de lucha. Seguro escapó otra vez. No, Toph. Dejó su vara y a Apa. Entonces, ¿qué crees que le pasó, señor detective? Es bastante obvio. Ang desaparece antes de una importante batalla. Definitivamente está en un viaje espiritual. Si fuera así, ¿no estaría su cuerpo aquí? Es verdad. Me olvidé de eso. Debe estar en algún lugar de la isla. Separémonos y busquémoslo. ¡Yo iré con Zuko! ¿Qué? Todos fueron con Zuko a un paseo que cambió sus vidas. Ahora me toca a mí. Entonces, cuando tenía nueve, volví a escapar. Ajá. Sé que no debería quejarme. Mis padres me dieron todo lo que les pedí. Pero nunca me dieron la única cosa que realmente quise. Su amor. ¿Me entiendes? Escucha, sé que tuviste una niñez difícil, pero ahora debemos enfocarnos en encontrar a Ang. Este es el peor paseo que he tenido. ¡Buenos días, mi futuro Maestro Tierra! Buenos días, Sifu Tov. Oye, a mí nunca me llamaste Sifu Katara. Bueno, si tú quieres, lo hago. Lo siento, dormilón. Trataremos de practicar lo más silenciosamente posible. ¡Ah! Dime, ¿qué vas a enseñarme primero? ¿La avalancha? ¿El terremoto? ¡Oh, quiero aprender a hacer un remolino de rocas! Ahora, moveremos una roca. ¡Perfecto! Suena bien. La clave para ser un Maestro Tierra es la postura. Debes pararte firme y fuerte. La roca es un elemento fuerte. Y si quieres moverla, debes pararte con la firmeza de una roca. ¿Cómo una roca? Entendido. Bien. La forma específica que debes tomar es muy simple. Bien. ¿Estás listo para intentarlo? Estoy listo. Roca uno, Ang cero. No entiendo qué salió mal. Él hizo todo lo que le dijiste. Debe haber otra forma. ¿Qué tal si la abordo desde otro ángulo? No. Ese es el problema. Tienes que dejar de pensar como un Maestro Aire. No hay ángulos diferentes, ni soluciones creativas, ni trucos mágicos que muevan esa roca. Tienes que enfrentarla cara a cara. Y cuando digo cara a cara, lo digo en serio. He estado enseñándole a Ang desde hace un tiempo. Y sé que realmente responde una experiencia positiva de enseñanza. Con mucho aliento y estímulos. Palabras amables. Y si no lo está haciendo bien, basta con un empujoncito hacia el camino correcto. Gracias, Katara. Un empujoncito. Lo intentaré. ¡Levanta esas rodillas, chico nábil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como loca! ¡Ah! 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 Por favor, compremos otra montura Viajar así me da mucho miedo Ahí está Lo que vemos es el palacio El rey debería estar en la habitación del centro Cuidado, Long Feng debe haber advertido al rey sobre nosotros ¿Qué te hace pensar eso? Lo que yo siento es que debería ser más optimista ¿Qué fue eso? Están las altas rocas ¿Y tienen más? ¡Suscríbete al rey! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Pero tenemos que hablar con el Rey Tierra! 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 ¡En serio! ¡En realidad estamos de parte de ustedes! ¡Lo siento! ¡Adentro! ¡Pero tenemos que hablar con el Rey Tierra! ¡¿Dónde está el Rey Tierra?! ¡¿Cómo voy a saberlo?! ¡Sigo votando que nos vayamos de Basin-Z! ¡Un ladrón! ¡Lo siento! ¡No vi nada! ¡Esa es una puerta impresionante! ¡Tiene que ser esa! ¡Ah! ¡Podrías haberme avisado! ¡Necesitamos decirle algo! ¡Ellos vienen a destronarlo! ¡No! ¡Estamos de su lado! ¡Vinimos a ayudar! ¡Confía en nosotros! ¡Invadieron mi palacio! ¡Arrasaron con todos mis guardias! ¡Tumbaron mi elegante puerta! ¡¿Y quieren que confíe en ustedes?! ¡Es un buen punto! ¡Si están de mi lado! ¡Arrojen sus armas y no se muevan! ¡Faños en sus fracantitos! ¡Aarroje y etcétera! ¿Lo ve? Somos amigos. Su Alteza... ¡Jejeje! ¡Yo digo que es por la derecha! ¡Pero, ¿de qué estás hablando?! El estado de los Beifon es por aquí. Estoy seguro que te equivocas. ¡Oigan! ¿Podrían dejar de cacarear un momento? ¡Necesito ir al baño! Está bien pequeña, pero que sea rápido. ¿Qué vas a hacer ahora? Muy astuta, pequeña. Es un buen intento. ¡Pero no me engañas! ¡Entonces quíjeme salir para partirles el trasero! ¡Deja de hacer ruido! ¡Te crees la mejor maestra tierra del mundo! ¡Pero aún así no puedes controlar el metal! Si abres tu mente, verás que todos los elementos son uno. Cuatro partes de un todo. Hasta el metal no es más que una parte de la tierra, que ha sido purificada y refinada. ¡Vamos! ¡Metal! ¡Cede! ¡Toff! ¡Eres la mejor! Hola, Toff. Ah, solo quería... ¡Katara, basta! No tienes por qué disculparte. Yo he sido la tonta. Perdí el control con las trampas, pero ya se acabó. En realidad, no iba a disculparme contigo. Iba a proponerte que las dos hiciéramos una trampa. ¿Qué? ¿Quieres hacer trampa? No cualquier trampa. La trampa máxima. ¿Qué me dices, Toff? Solo tú y yo. Solo una más. ¿Aceptas? Tú sabes que sí. Bien, ¿de qué se trata? Este afiche dice que vales mucho dinero, diez veces más de lo que has reunido con todas tus estafas. Así que voy a entregarte y pediré la recompensa. Luego usas tus poderes para huir de la celda y escapamos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Me traicionaste! Lo siento, pero tú te lo buscaste. No tuve otra opción. Hiciste lo correcto al entregar a la fugitiva. Hacer lo correcto es la recompensa. Bueno, me alegra que digas eso. Pero aún así quiero la otra recompensa. Por supuesto, por aquí. ¡Oye! ¿Qué clase de celda es esta? Una de madera. Es ella. Es la chica que buscabas. ¿Crees que esta trampa debería demorar tanto? Me estaba preguntando lo mismo. Será mejor ir a ver. Espera. ¡Es una trampa! ¿De veras? No me digas. ¿Es por esa razón que estamos en una celda de madera? ¡Cielos! ¿Cómo descubriste que era una trampa? No para nosotras, Katara. Somos la carnada. Quiere a Annie. Oh, no puedo creer lo tonta que fui. Es justamente por eso que estoy en contra de estos juegos. Sabía que esto pasaría. Pero esta fue tu idea. Lo sé. Quería demostrarte que no solo sé regañar. Quería mostrarte que también puedo divertirme. Katara, sí eres divertida. Al menos, es divertido discutir contigo. Sé que la relación que tienes con tus padres es algo complicada. Y no debí decir lo que dije. Está bien. Estaba muy enojada cuando dijiste eso. Porque tal vez dices la verdad. Trato de no pensar en ellos. Y cuando me fui, seguramente los herí mucho. ¿Dónde crees que estén? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? ¡Soka! ¡Cuidado! ¡Este espiante hombre bomba! ¿Sabes? Comienzo a pensar que el nombre no le queda bien. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Ojalá tuviéramos agua o tierra. Algún metal. ¿Qué hay de tu brazalete? ¿Podrías hacer una sierra? Lo dejé en el campamento. Tenía que me lo quitaran. Katara, ¿te encuentras bien? Muy bien. Bueno, ¿qué estás haciendo? Haciendo un poco de agua. Katara, ¡eres un genio! ¡Una transpirada y maloliente genio! Estoy exhausto. ¿Y tú, amigo halcón? ¿Cómo estás? Sí, también te ves muy cansado. Katara, necesito tu ayuda. ¿De qué se trata? Necesito que escribas algunas cosas por mí. Quiero enviarle una carta a mis padres. Con mucho gusto, Toph. ¡Llegó el día, Momo! Parece que dormiste bien. Como un bebé león alce. Estoy listo para la batalla. Y dime, ¿cuál es tu plan para derrotarlo? ¿Sacarás tu brillo y lo derrotarás con acción tipo avatar? No puedo. Cuando Azula me disparó el rayo, se cerró mi séptimo chakra, bloqueando la conexión con toda la energía cósmica del universo. ¿Sabes lo que acabo de oír? Bla, 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 bla. ¿Espiritual? Bla, 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 bla. Algo con el espacio. No. Soka, ¿crees que la niebla retrase la invasión? ¡No! ¡Esa es la invasión! ¡Lo lograste, papá! ¡Jarú! ¡Qué bueno verte! Toph, él es Jarú. Cuando lo conocimos, el pueblo estaba dominado por la Nación del Fuego y tuvo que esconder su poder. Katara me inspiró a mí y a mi padre para recuperar nuestro pueblo. Nos ayudaste a encontrar nuestra valentía. Ahora estamos aquí para ayudarte. ¡No puede ser! ¡No es él! ¡Hipo feliz de ver bandidas llegan! ¿Están aquí por la revancha? ¡Estás muy equivocada, niña! ¡Hipo y Roca Grande no pelearán nunca más para que otros se entretengan! ¡Ahora pelearemos por nuestro reino! ¡Qué bien! El túnel continúa por el otro lado y va directo al búnker. ¡Hay que ser rápidos y cuidadosos! ¿Así como tú? ¡Me equivoqué! ¡Hay que ser rápidos, cuidadosos y afortunados! ¡No hay suelo! ¡Es solo un río de lava! ¡Suban y sujétense! ¡Qué gran puerta! ¡No es problema! ¡No hay suerte! 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 ¡Estoy tan contento de que te uniéramos al grupo! ¡La cámara del Señor del Fuego está por allá! ¡Por el pasillo a la izquierda y las escaleras! ¡Gracias! ¡Sólo quedan 30 segundos para el eclipse total! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo para enfrentar a Osai! Así que, ¿estás vivo después de todo? Supuse que sobrevivirías. Pero no importa. Sé de la invasión hace meses. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor del Fuego? No soy suficiente para ti. Y eres mis sentimientos. ¡Deja de hacernos perder el tiempo y comienza a hablar! ¡Estás indefensa ahora, así que no estás en posición de negarte! ¡Y dinos la verdad! ¡Me daré cuenta si mientes! ¿Estás segura? ¡Miento muy bien! Soy un oso ornitorrinco de 120 metros de altura con cuernos rosa y alas plateadas. ¡Eres buena, lo admito! Pero aún así, deberías considerar decirnos la verdad. Cuando dejé Ba Sing Se, me traje algunos recuerdos. Agentes Dai Li. ¡No pueden movilizarla! ¡Es muy rápida! ¡Esperen! ¡Ang! ¡Toff! ¡Deténgan el ataque! ¿No ven lo que hace? Solo juega con nosotros. Ni siquiera intenta ganar esta pelea. No es verdad. Lo estoy dando todo. ¡Nos mantienes aquí para que perdamos nuestro tiempo! Estás en lo cierto. Creo que tu amigo ya lo dijo, genio. Y como no puedes ver, te digo que estoy moviendo los ojos. ¡Pues te haré mover la cabeza! Te está provocando de nuevo. Muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿La ignoramos? No hay opción. Hay que salir de aquí y encontrar al Señor del Fuego nosotros mismos. Es una trampa. No digan que no les advertí. Ignórenla. Bien. Así que te llamas Soka, ¿no? Mi prisionera favorita solía mencionarte todo el tiempo. Estaba convencida que irías a rescatarla. Por supuesto, nunca viniste. Y se dio por vencida. Aquí te espero. ¿Dónde está Suki?